Este sábado, Ebro, pelea dos. Pelea Mugia con Kevin Pistolero y pelea Berlanga en Nueva York en el fíater del Garde con Alexi... Yo lo que quería analizar es lo siguiente, y aquí lo voy a poner bien para que se vea. ¿Por qué da la impresión que Mugia no sube? Los rivales siguen siendo Paquetiviris y en el caso de Berlanga, la locura con Berlanga ha bajado. Son dos boxeadores, Ebro, Ruso, Miranda, mejor entrenador preparado físico de Estados Unidos y además amigo de la casa, hermano mío, personal conocido de... Sí, después al final. Mira cómo estoy bien, con el pulo del R-17. Ahora, ¿qué pasa a Ebro, qué pasa al Ruso con Mugia y con Berlanga? A ver, al llegar al Ruso, vamos a poner todo esto en contexto, señores. Por un lado tenemos, y estamos hablando, fíjate, estamos hablando de Benavides, estamos hablando de Morel, estamos hablando de Charlo, estamos hablando de Keiles Plan. Yo creo que está carnero por encima de todos ellos. Después viene ese grupo que he mencionado. Después vienen Berlanga y Mugia. En algún momento, Ruso, en algún momento, Berlanga estaba por encima incluso de Morel. Berlanga estaba por encima de Benavides. Berlanga se ha ido cayendo, cayendo. Yo creo que los dos tienen hoy que demostrar cosas. Los dos tienen que demostrar cosas. Uno está más avanzado que el otro, ¿no? Que es Mugia, que ya fue campeón. Pero los dos tienen que demostrar. Y fíjate que Berlanga dijo algo ruso, para que el ruso nos dé su opinión y sigan dándole like al video. Berlanga dijo algo muy interesante. Dijo Berlanga, tengo la impresión de que tengo que seguir demostrando. Pero claro, claro, claro. La oposición ha sido, la oposición para Mugia y para Berlanga ha sido la mejor oposición que han podido votar. La pasada pelea de Berlanga, que siempre se me olvida el nombre del argentino que me dio. ¿Eso fue en Nueva York? En Nueva York, en MCB, que lo tumbaron y que la pelea estuvo muy, muy, muy cerrada. Se vieron muchas cosas de Berlanga que nos quedamos así como tú dices, wow, lo están destruyendo aquí alante de todos nosotros. También, Mugia, está como que el carro sale, lo para, sale, lo para. Y ya me imagino que con los récords, ¿cuál es el récord de Mugia, señor? 39 y 0. Imagínate tú todavía con quién va a ser pelear. Tiene casi 40 peleas profesionales. Increíble. Yo le estaba tirando 19, 20 peleas. Imagínate tú. 39 peleas. Es una locura lo que se está viviendo. Ahora, Mugia y Berlanga tienen que dar el paso que ya Morel le sacó ventaja a ellos dos en la misma división. No, Morel, como tú estabas diciendo, Ebro, la pelea contra Benavides no se trata si la gana, si no la gana. Yo veo a Morel mucho más atlético y preparado físicamente muy bien para la pelea con Benavides. Ahora, todo el mundo sabemos lo que es Benavides como pelea. Pero la pelea, si le da un buen dinero, señores, hay que agarrar. ¿Cómo es? ¿Qué más va a un pájaro humano? Que se ha volado, que se ha volado. Y Berlanga, que no le están haciendo un favor a estos muchachos con peleas que no significan absolutamente nada. Es significativo que los dos peleen la misma noche y que lo estemos mezclando, ¿no? Porque por un lado, después de los 16 nocavos Ebro, el ruso, de los 16 nocavos consecutivos del primer asalto, decíamos Berlanga. Cuando le subieron un poco el nivel, encontramos la falencia de Berlanga, sobre todo en el boxeo, el de boxear. Y fíjate que va a pelear en un día significativo, el día antes del desfile puertorriqueño en Nueva York. Eso lo hacía Cotto, lo hacía Tito Trinidad, era una locura. Y él lo quiere hacer porque él es un boricua, él tiene todo el sentido del mundo. Pero lo que no sabemos es si está listo para estas grandes cosas. Ahora mismo ha dado un paso atrás. Y en el caso de Mujía, Ebro, yo sigo insistiendo que lo que no hizo con Charlo, me deja mucho. Ahora sale Óscar de la Hoya, es lo que yo no sé con todo. Sale Óscar de la Hoya diciendo, si Charlo tiene huevos de verdad, que nos llame a hacer la pelea. Y dijo lo mismo de Raya García. Le voy a ofrecer el mayor pago de su historia en el monte, voy a hacer una pelea. Y no acaba de hacer nada Óscar de la Hoya. Ahora dice Óscar que quiere ser alcalde de Los Ángeles. Ahora, es significativo que peleen la misma noche. A mí me parece que Mujía está mucho más avanzado. Me parece que Mujía tiene mucho más que dar en el boxeo que Berlanga. Pero el problema que veo es que por alguna razón Berlanga no da el salto de calidad, por un lado. Y por otro lado, a Mujía lo que le tira son peleadores que nada que ver. Entonces, así no se puede armar una carrera buena. A Berlanga, yo conozco a Mujer y a Chávez y al entorno de David Morel. Todos son hermanos de nosotros. Y me dijeron que le mandaron el contrato y no lo aceptaron. Le quisieron mandar el contrato. Le mandan el contrato para Morel con Berlanga. Entonces, estoy hablando después de la pelea con el argentino. Y dijeron que no. Yo pienso que Morel sí le jana a Berlanga y lo noquea. Fíjame. Yo pienso que Morel sí noquea a Berlanga. Ahora, el problema es, ¿hasta cuándo van a seguir con esto? ¿Morel va a esperar a dar más peleas para empezar a unificar? Porque yo pienso que una pieza clave del juez, del intocable, que todos sabemos quién es, Canelo, el jefe que tiene la batuta. Yo pienso que está Benavides y Morel en esta división, ¿no? Ustedes no piensan que Morel está allá como que, como se dice... Benavides es el que está atrás de Canelo. En Keylet Plan no se le puede quitar porque el perdido va en varios. No sé si contara, bueno, Charlo no ha peleado, Charlo quiere subir. Germán, habría que ver. Pero Morel tiene que estar ahí. Yo le digo algo. Si no se da la pelea ahí, Morel-Benavides. Morel-Plan, ¿te gustaría? Mira, yo creo que cualquier pelea que sea un salto de calidad para Morel. Para Morel, para verlo. Me gustaría. Yo, me dicen a mí, cualquiera es ahora, yo digo, Benavides-Morel. Porque creo que es la que más plata le va a dar. Porque creo que incluso perdiendo es la que más visibilidad le va a dar a Morel. Para mí, hay que tomar la pelea. Porque ahora Benavides le dice, vamos a hacer la pelea. Pero si mañana Benavides dice, no quiero. O sea, es muy complicado. Lograr una pelea buena en el boxeo cuesta mucho trabajo. Cuesta que se pongan de acuerdo los campamentos, los equipos, el jefe de arriba. Las promotoras, exacto. Es verdad que Mujías se preparó cuando aquella era 154 y le dijeron que no. La comisión. La comisión. Pero después de eso, Mujías no ha peleado con nadie. Es decir, en la conferencia de prensa, espérate. El promotor mexicano de Mujías, Fernando Beltrán, de Sanfer, dice, no le tenemos miedo a nadie, no estamos huyendo a nadie. Pero el cuerpo de sus actitudes, de sus peleas diferentes. Yo recuerdo aquellos días, aquellos días, ¿por qué Mujías dice yo quiero pelear con él? Porque, recuerden, se había caído Canelo. Canelo había dado positivo que el buterol. Y había hecho un campamento completo a Goloki. Y Goloki dijo, yo no quiero perder mi campamento. Entonces, empezaron a subir nombres. Esa fue la primera vez que muchos escucharon de Munguía. La primera vez. Y la gente dijo, ¿quién es este muchacho? Viene a la comisión y dice, hombre, él tiene 20 añitos. ¿Cuánto qué tenía 20? Y era 154. Y ellos, no. Era para el foro también. Pero fíjate cuánto le sirvió a Munguía haber ofrecido la candidatura. Se presenta en su ciudad de boxeo. Correcto. Y lo otro, lo otro. Munguía la quería de verdad. El equipo de Munguía la quería de verdad. ¿Sabes por qué la querían de verdad? Porque no tenían nada en la mesa cuando aquello. Munguía quería a Goloki. Y Sanfer quería a Goloki. Porque no tenían nada en la mesa. Porque en ese momento, una pelea contra Goloki hubiera sido un batacazo para él. Ahora ya es diferente. Ahora es diferente. Ahora Munguía fue campeón del mundo. Munguía tiene un récord más adultado. Munguía le ha ganado a cierto que otro boxeador. Yo creo que es diferente. Pero ahora es cuando realmente esa pelea cuenta. Ahora es cuando más queremos verla. ¿Por qué ahora no hay una candidatura para enfrentar a Charlo? ¿Por qué? Porque ya la situación ha cambiado. Sería muy buena la pelea, Munguía. Espectacular. Esa es la que tenía que haberse hecho. Esa es la que tenía que haber tomado Munguía y se echó para atrás. Y aquí Jorge Ebro está justificando Munguía de la olla y a todo el mundo. Es que Munguía tiene calidad para ser campeón Munguía de verdad. Eduardo, Eduardo. Si Dazón le dice, no, no, no tienen poder ninguno. Hoy Golden Boy vive gracias a Dazón. Si Golden Boy es cortado, se acaba a Golden Boy. Oye, los tipos nos van a permitir, no van a permitir que Munguía se vaya a pelear en PVC. ¿Entiende eso? ¿Por qué es inteligente? Y tampoco veo a Munguía ganándola a Charlo, tampoco. Oye. No, yo veo una buena pelea, fíjate. El Charlo que peleó con el pariente de Moquieta. Pero es lo mismo. Si ahora Charlo le dice a Andrade, me voy a pelear en Dazón. El primero que lo llame es Heimond. Ahí está, ¿dónde tú vas? No, no, está claro. Pero en este caso era PVC quien estaba organizando todo. Y en la revancia, si hubiera ganado Munguía, hubiera tenido derecho a él organizarlo todo. Pero Dazón no quiere eso en segundo plato. Claro, claro. Ahí se manda Dazón. Claro. El que manda Dazón y podemos hacerlo. Nosotros queremos ver las mejores peleas. La pregunta es, si Munguía se va como agente libre, solamente con la gente de Sanford, puede Munguía negociar las peleas que él quiere como agente libre, como trafo.